Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar otra compra que hice en CBS para la semana que culmina el sábado 16 de julio. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Con eso dicho, vamos a comenzar. Ahora, esta compra yo la hice en línea para ser recogida en la tienda, pero siempre, como siempre en estos tipos de videos les quiero mencionar que ustedes pueden ir físicamente a la tienda y hacer esta compra o pueden hacer esta compra para ser enviada a su casa. Les quiero recordar que yo tengo un video actualizado de cómo hacer compras en línea, de cuáles son las mejores ofertas de hacer en línea, ya sea para ser recogidas en la tienda o enviada a su casa. Yo les recomiendo ver ese video porque es muy detallado y tiene toda la información que ustedes necesitan para hacer buenas compras en línea. Ahora, les quiero recordar también que empezando el 10 de julio hasta el 23 de julio, CBS todos los días nos está dando un regalo gratis. Y la gran mayoría, según la información, la gran mayoría de estos productos se pueden ordenar en línea o se pueden obtener en la tienda. Yo había hecho un video específico de todos los regalos de acuerdo a los días. Si ustedes no han visto ese video, se los recomiendo. Y les quiero volver a recordar que estos son productos gratis, queriendo decir que ustedes van a tener que ir tempranito a la tienda para asegurarse de que ustedes sean las primeras personas que lo obtengan. Y también el consejo que les di y se los quiero recordar, si ustedes tienen más de una tarjeta, solamente agarren uno porque es bueno darle la oportunidad a todos de agarrarlo. Porque el día de hoy, cuando yo fui a agarrar mi regalo gratis, fui porque quería tomar una fotografía para ponerla en las redes sociales, pero ya no había. Y le dije a la cajera, hoy se me había olvidado llegar más temprano para poder tomar la fotografía. Y la cajera me dijo que apenas que la tienda abrió, una señora vino y se llevó tres de ellos. Y esos eran los últimos tres. Así que, pero bueno. Ok, vamos a comenzar. A ver, estas ofertas que yo hice, una de las ofertas es una oferta no anunciada, así que vamos a comenzar. La primera compra que hice, que es la más emocionante, en mi opinión para mí, son de los cereales de General Mills. Ciertos cereales de General Mills están a precio de oferta a 1.99. Incluidos están estas, que son, como pueden ver, Large Size. Estas son las que son de 16.7 onzas, que equivale a una libra. Y estas son las Honey Nut Cheerios Merle Crunch. A mí me encanta, me encanta. Así que, estos están a 1.99. En sí, es una buenísima oferta porque en línea estos están alrededor de 7 dólares con 59 centavos. Así que, por dos de ellos fue 3 dólares con 98 centavos. Yo tenía dos cupones digitales de un dólar en la compra de dos y los dos se aplicaron. Ahora, eso es considerado glitch, cupón doble. Así que, si ustedes no están de acuerdo con que eso ocurra y ya mandaron ambos cupones a su tarjeta, lo que ustedes pueden hacer es comprar cuatro de ellos y no sería considerado glitch, sería bien. Así que, tienen esa opción. Pero, buenísima oferta, 99 centavos luego de los dos cupones. O, si ustedes solamente tienen uno de los cupones de un dólar en la compra de dos o quieren comprar cuatro, les saldría a un dólar 49, que de igual manera me parece un buenísimo precio. Y, aparte de eso, en la aplicación de iBota hay un reembolso de 25 centavos de vuelta en la compra de cereales de General Mills. Así que, luego de esos 50 centavos, porque 50 centavos va a salir a un dólar 49 por los dos o 75 centavos por cada uno, que no está nada mal. Así que, revisen su aplicación de iBota. Quiero mencionarles que los reembolsos de iBota, la cantidad puede variar de cuenta en cuenta. Así que, es muy posible que el reembolso que ustedes tengan sea un poco mayor. Pero, para mí, fue 25 centavos. La siguiente oferta la hice dos veces y una oferta no anunciada, que yo publiqué en mi video de ofertas no anunciadas. El Effortent. Están en promoción que cuando compras uno, te regresan 5 dólares de Extra Bucks. Es límite de dos. Estos en línea están a 6.99. Ahora, el precio va a variar de región en región porque esto lo ordené en línea. Así que, tienen que ajustar su matemática de acuerdo a precio en su región o si lo optan por hacer en línea, es 6.99. Así que, por dos de ellos fue 13 dólares con 98 centavos. Yo no utilicé ningún cupón específicamente para estos productos. Así que, luego de los 10 dólares de Extra Bucks, porque hice la oferta dos veces, esto me salió a 3.98 o 1.99 cada uno. Que no me parece nada mal, viene con 102 tablitas. Si ustedes no utilizan esto, este es un buen producto para donar. Así que, allí está. La siguiente compra que hice fue de los New Skin. Estos son los Liquid Bandage Spray. Estos están en promoción que cuando compras uno, te regresan 5 dólares de Extra Bucks. En mi, bueno, en línea están a 9.49. Así que, los 5 dólares, así que me salió a 4 dólares con 49 centavos. Que tal vez para muchos de ustedes no sea la mejor oferta, pero, ya saben, yo tenía un cupón. Pero, buenísimo ahí. Ahora, esto es parte de otros productos que también son parte de la misma oferta. Y el producto más económico que califica, para esos 5 dólares, está a 8 dólares con 69 centavos. Que es de esta misma marca, New Skin. Pero, en mi tienda no lo tenían. Pero, si ustedes lo tienen en su tienda o si lo ordenan en línea, sí está disponible. Así que, nada mal ahí. Y, para completar, les voy a comentar. Yo esta compra la hice esta mañana. Bueno, la hice a las 12. A las 12 y 10, creo que fue a las 12 y 10 de la madrugada. Ahora, a esa hora, yo vi que tenía el producto gratis. Que era para este día. Es esta cajita de primeros auxilios. Es una cajita para poner productos de primeros auxilios. Y, estaba disponible para ser enviado a la casa o para ser recogida. O sea, estaba disponible para comprarse en línea. Así que, estos están a 3.99. El cupón redujo los 3.99 y estaba ahí. Ahora, yo quería hacer un video, ya luego, cuando me levanté en la mañana, para mencionarles sobre esto. Pero, ya no estaba disponible para ser enviado o para ser recogida en la tienda. O sea, que tenía que ir directamente a la tienda. Así que, pues, como yo les había mencionado en el video de los productos gratis. Ustedes van a tener que mandar estos cupones rapidito a su cuenta. Y, si ustedes lo quieren hacer para ser recogida en la tienda o enviado a su casa. Ordenenlo inmediatamente. Si de verdad quieren el producto. Ustedes van a tener que levantarse a las 12 de la noche para mandarlo a su tarjeta. Y poder hacer la orden si está disponible para ser recogida en la tienda. Así que, pues, fui afortunada y agarré el primer regalo. Yo vi algunas publicaciones de personas que se llevaron 4 o 5. Ustedes saben mi opinión acerca de eso. Pero, pues, criterio de cada quien. La conciencia de cada quien. Yo solamente estoy alegre. Porque yo, la verdad, pensaba que estas eran las bolsitas así de tela. Pero no, son las bolsitas así, ¿verdad? Entonces, pues, es bastante, bastante durable. Así que, estoy muy agradecida con CVS de que pude agarrar. Y lo mejor de todo es que es mi color favorito. Verde. Así que, era como que cosa de Dios que agarré uno que era del color favorito mío. Así que, este, yo creo. Mi opinión muy personal es el karma. Ustedes saben que yo les había comentado que solamente llévense uno. Déjenle a otras personas porque el karma. Así que, creo que el karma, pues, me resultó. Así que, el total por todos estos productos, luego de los cupones mencionados, fue de $25.45. Yo sé que es un de alto valor. Pero, como yo siempre he mencionado en estos tipos de videos, yo tenía un cupón que sigue mi cuenta de $10 menos en la compra de $25. Así que, para mí, fue $15.45. Yo recibí $15 de Axia Box, $10 por la oferta de Effortent y $5 por la oferta de Newskin. Así que, para mí, esta compra fue $0.45. Ahora, si ustedes no tienen ese cupón, luego de los Axia Box, su total sería $10.45. Sin embargo, si ustedes tienen otros cupones, digamos, 6 en la compra de $30, 7 en la compra de $30 o algo así, les va a salir más económico. Y quiero recordarles que, si ustedes hacen esto en la tienda específicamente, no tienen que comprar todos estos productos. Pueden hacerlo individual. Así que, ustedes pueden decidir cuál oferta hacer. Simplemente, yo les muestro las ofertas. Esta fue la oferta que yo hice a medianoche. Así que, la verdad, que no son muchos productos porque a medianoche no se reflejan los cupones digitales. Para mí, los cupones digitales no se muestran hasta las 3 de la mañana y yo no me iba a quedar hasta las 3 de la mañana. Pero, pues, pude aprovechar estas ofertas que, la verdad, quise, la verdad que necesitaba y quería. Así que, con eso dicho, yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y los veo en el próximo video. Bye, bye.